Este tema dice Él es mi Rey Por cuanto Yo le amo Él es mi Rey No hay otro como Él Consuelen a los niños Dejan que los niños juegan a mí Y con Dios Jesús Porque de los tales Es el reino de los cielos Sus de sus palmas hermanos Él es mi Rey Por cuanto Yo le amo Él es mi Rey No hay otro Como Él Todos los días A la balsa Yo le canto Aleluya Él es mi Rey Él es mi Rey Por cuanto Yo le canto Él es mi Rey No hay otro Como Él Todos los días A la balsa Yo le canto Aleluya Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Por cuanto Yo le amo Él es mi Rey No hay otro Como Él Todos los días Todos los días Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Porque tú eres para mí Tú eres para mí Mi Dios Mi Dios y mi Salvador Mi Dios y mi Salvador Otro Dios no lo hay 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 Eres todo para mí Jehová 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 Yo te amaré Jehová 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 Mi Dios Jehová 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 Mi Dios y mi salvador Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Eres todo para mí Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Eres todo para mí Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Eres todo para mí Si señor, otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Porque me ayudas Y cuidas cada uno de mis hermanos La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Si este pueblo empieza a orar Si este pueblo empieza a orar El señor descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Si este pueblo empieza a orar El señor descendió sobre el monte Sinaí Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Y yo necesito poder Yo necesito poder Yo necesito poder El poder que te costé La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Y yo necesito poder 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 El poder que te costé La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Si este pueblo empieza a orar El señor descendió sobre el monte Sinaí Va bajando la gloria de Jehová Aleluya Si este pueblo empieza a orar El señor descendió sobre el monte Sinaí Va bajando la gloria de Jehová Y yo necesito poder Yo necesito poder Yo necesito poder El poder que te costé Y yo necesito poder Yo necesito poder Yo necesito poder El poder que te costé Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar Si este pueblo empieza a orar El señor descendió sobre el monte Sinaí Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar El señor descendió sobre el monte Sinaí Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Va bajando la gloria de Jehová Aleluya Va bajando la gloria de Jehová Y yo necesito poder Del poder que te costé Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermana El Señor ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermana El Señor te ayudará Mira Jesús está aquí Jesús está aquí Aleluya Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermana Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Si tuvieras fe Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Aciencia, mi hermano, el Señor te ayudará Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Más allá, veremos al Señor 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 En aquel y esa relación Más allá, veremos al Señor Allá está nuestro lugar en el cielo Porque este mundo Ofrece muchas cosas Pero nada nos pertenece Nuestro hogar está allá Este mundo todo es vanidad Es por esa razón que canto esta alabanza que dice No tengo aquí No tengo aquí Nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador No tengo aquí Nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador No tengo aquí Nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! 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 ¡Si, si 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 es poder de Dios! Envía tu poder de Dios! ¡Envía tu poder! ¡Envía tu poder! Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Contesta mi oración Contesta mi oración Contesta mi oración Señor Contesta mi oración Contesta mi oración Contesta mi oración Señor Si Señor Contesta mi oración Aleluya Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Jesús Conozco un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Es fuerte Más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar Él nunca lo deja de amar En él puedo yo confiar Es fuerte Es fuerte Más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar En él puedo yo confiar En él puedo yo confiar Maestro Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Maestro Maestro Háblame Maestro Háblame Maestro Háblame Maestro Maestro Yo te seguiré, yo te adoraré, yo te cantaré En las luchas y en las pruebas Yo te cantaré, yo te adoraré, yo te adoraré En las luchas y en las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder Úsame con tu poder, úsame con tu poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Úsame con tu poder, úsame con tu poder Úsame con tu poder, úsame con tu poder Así, así, así se alaba a Dios 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 Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay una calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay una calumnia Batalla no es batalla Tú ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Ellos ganarán la batalla Todos ganaremos la batalla Tú ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Ellos ganarán la batalla Todos ganaremos la batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay una calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay una calva, batalla no es batalla Tú ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Ellos ganarán la batalla, todos ganaremos la batalla Tú ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Ellos ganarán la batalla, todos ganaremos la batalla Gracias